Amigo y amiga conductora, tenga muy presente que este sábado 18 de septiembre retorna la aplicación de la restricción vehicular sanitaria tomando en cuenta el último dígito de las placas si son pares o impares. En el caso del sábado, las placas que no pueden circular son las terminadas en números impares, o sea, las que finalizan en 1, 3, 5, 7 o 9. Para el domingo, las placas que no circulan son las terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Esta restricción rige desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche y la prohibición total de 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día. En referencia a las múltiples consultas que han realizado algunos usuarios, especialmente con los compañeros de Canal 14, se les informa que a partir del día de mañana inicia lo que es nuevamente la restricción vehicular sanitaria para lo que son fines de semana, recordándoles que el día sábado son las placas impares, las que no pueden circular, y el día domingo serían las placas pares, las que no pueden circular. A partir del día de hoy, iniciamos lo que es, o mantenemos los controles de restricción vehicular sanitaria diurna y nocturna, que serían las 10 de la noche, y para el fin de semana ya cambia el horario que es a partir de las 9 de la noche a las 5 de la mañana. Entonces, para que tomen las previsiones del caso y no sean sorprendidos con una infracción o una multa a la ley de tránsito que anda aproximadamente en 110.000 colones, por lo que es el tema de restricción vehicular sanitaria, se aclara que en el momento solamente está el monto de la sanción correspondiente o la parte monetaria. En todos estos casos, rigen las excepciones ya conocidas.